Flor y Canto presenta 29 de diciembre, escuchamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versos del 22 al 35. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito del Rey. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtulas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. El Señor, movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la imagen de la luz está presente en las dos lecturas de hoy. El pasaje de la primera carta de Juan coloca en estrecha relación estar en la luz y amar al hermano. No podemos separar estas dos cosas. En la lectura del Evangelio, el anciano Simeón señala a Jesús como el esperado de Israel, la luz que alumbra las naciones. Por eso preguntémonos, ¿es Jesús la luz que alumbra mi caminar? ¿Es una prioridad en mi vida el amor al otro? Señor, para vivir en la luz, que mi amor sea como el tuyo, un auténtico dar y un auténtico recibir. Por esto no olvidemos, el que afirma que permanece en Cristo debe vivir como él vivió. Mis queridos hermanos, gocemos la luz y el vivir en la luz, esa luz que se concretiza en el amor al hermano. Aprendamos del gozo de Simeón. Tomemos cada día a Jesús en nuestros brazos y cantemos nuestro personal e íntimo. Ahora, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu cielo. Sí, hay que proclamar cada día. He visto al Salvador. Mi vida tiene sentido pleno en Jesús, pero para que esto sea posible, tenemos que ir a su encuentro. Hay que ir al templo, que es el lugar privilegiado. Hay que ir al sagrario para encontrarnos con él. Que Jesús sea nuestra luz y que esto lo manifestemos en el amor al hermano. Bendiciones y rebosemos de gozo como el anciano Simeón, porque hemos visto al Salvador y vivimos con la luz del Salvador en nosotros. Bendiciones, paz y bien para todos.